...que se va a transmitir en vivo la charla, entonces los invitamos a este auditorio. Bueno, mi nombre es Felipe Rodríguez, soy coordinador comercial de diseño de artesanías de Colombia. Vamos a dar inicio a la primera charla de tendencias a cargo de Juan Pablo Socarrás, que ya muchos de ustedes lo conocen. Voy a hacer una breve introducción de su hoja de vida y damos inicio a la charla. Juan Pablo Socarrás es un diseñador bogotano de raíces vallenatas, con especialización en diseño estratégico e innovación para la industria de la moda. Actualmente es director creativo de su propia marca. Juan Pablo Socarrás se desempeñó durante seis meses como asesor de moda de artesanías de Colombia. Es personal shopper de marcas como S-Pro, asesor de organizaciones como FUNBAP, FUNDES, Coltabaco y BIT. Se destaca por ser conferencista y consultor a nivel nacional e internacional de moda y tendencia. Ha trabajado en comunidades afrodescendientes, rurales y urbanas de todo el país. Ha participado en pasarelas de eventos destacados en Colombia como Círculo de la Moda, Cali Expo Show, Pasarela Rosa de Avon, Semana Internacional de la Moda de Bogotá. En 2010 con su colección Un Millón de Manos, Un Millón de Verdes, Primavera-Verano, obtuvo el premio de la revista Cromos de Moda, en la categoría Mejor Pasarela de Marca. Socarrás ha representado a nuestro país en lugares como Santiago de Chile, Miami, Nueva York y Milán, entre otros. De la mano con artesanías de Colombia recibe el premio Woman Together por parte de la ONU en la ciudad de Nueva York. Fue galardonado con el premio del diseñador favorito del público, Premios in Fashion. Es además decorador de espacios y ha participado en Casa Axis. También es responsable del diseño de interiores de hoteles como el Hotel 10 de Medellín, así como la escenografía del Reynado Nacional de Belleza y Expo Artesanías. Juan Pablo Socarrás lanzó su propia línea de diseño en la pasarela Antioquia Mía en Medellín. Con la exposición Objetos del Deseo, hace el lanzamiento de su fundación, que lleva su mismo nombre. Junto a 20 diseñadores latinoamericanos que lo apoyan con su causa social. En el año 2012, abre su primera tienda en la zona rosa de la ciudad de Bogotá. Con ustedes, Juan Pablo Socarrás. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para mí es un placer y un gusto volverlos a ver. A muchos nos conocemos de hace muchos años y para los nuevos, mi nombre es Juan Pablo Socarrás. A Felipe les contó un poco lo que he hecho en mi vida. Para mí es un placer estar con ustedes hoy. Esta mañana cuando venía hacia la universidad, yo estudié acá, estudié diseño industrial, porque siempre quise estudiar moda, pero mis papás no me dejaron. Y socialmente lo más educado era estudiar diseño industrial. Cuando venía esta mañana hacia la universidad, decía como, ¿por qué me meto en estos líos? Yo porque le digo que sí a artesanías, cuando debería estar en mi oficina trabajando tranquilo y no venir a hablarle a más de 400 personas que hay acá y estar tranquilo diseñando cualquier otra cosa que inventarme las tendencias. Para mí es un placer, espero que lo disfruten. Les voy a hablar sobre las tendencias. Sé que para muchos es aburrido las tendencias de moda, pero de ahí parte todo. Muchos diseñadores gráficos e industriales que hay o artesanos que hay les parece aburrido que les cuente esta primera parte, pero de ahí nace, así que lo siento, tengo que contarles esta parte. Les voy a mostrar el primer feel o fashion feel que se llama, de mi marca, para que conozcan un poco lo que hago. Esto es lo que está funcionando en el mundo. Ahora son los pequeños feel o las pequeñas cápsulas donde se muestran cómo funciona cada marca. Mi marca, más que cualquier cosa, es que una marca común y corriente, lo que hacemos es vender historias, vendemos historias de nuestro país en el mundo. Cada prenda está hecha por alguna persona más, cada prenda tiene una historia que contar, cada prenda está elaborada, en esta ocasión está elaborada por las mujeres de Cocunúa, están todas totalmente tejidas a mano, claramente mezcladas con la industria, con lentejuelas y con todo lo que podemos conseguir en el mercado, pero siempre lo que estoy buscando ahora es el complemento de las personas a través de un buen accesorio o una buena prenda de vestir. Hace poco lancé mi línea hogar buscando complementarle la vida a las personas a través de una buena historia que contar. La verdad me parece un poco aburrido estar sentado y no soy tan protocolario como quieren que sea en esta conferencia, entonces lo voy a hacer de pie. Esta frase para mí es supremamente importante y quiero que todos la tengan en cuenta. Los próximos 30 años son decisivos para la historia de la humanidad. Usted decide si quiere ser protagonista o espectador de su vida. Cada uno tiene la oportunidad de decidir qué quiere ser, si ser espectador o protagonista en su vida. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de todo lo que ustedes hacen, todos los productos, todo lo que diseñan, o pueden ser productos comunes y corrientes, o pueden ser historias que contar. Esto es supremamente importante porque el mundo cada día es más competitivo y los diseñadores cada día no solamente pensamos en el diseño como productos, sino como historias y como experiencias. La única forma para que en Colombia el diseño sea competitivo es que haya una propuesta auténtica, una propuesta donde visitemos, donde conozcamos y donde nos demos cuenta de nuestro verdadero ADN. Si nosotros no buscamos en nuestras raíces y en nuestro ADN, si nosotros no somos capaces de identificar de dónde venimos, nosotros nunca vamos a ser capaces de ser competitivos globalmente. ¿De dónde nacen las tendencias? ¿Qué tendencias? ¿Alguien me puede contestar? Yo soy ciego, así que lo que está de moda, ¿qué más? ¿Lo que va a venir? ¿Qué más? No, tímidos todos. No sean penosos, acá más de uno sabe. Cuénteme. No, están muy tímidos todos. ¿Y de dónde nacen? No, están muy tímidos todos. ¿Qué más? Ok. Hay dos formas, como lo dijeron muy bien. Una son las calles y la otra, ¿cuál es? Los que tenían levantadas las manos. ¿Me pueden contestar? ¿Qué más? Las tendencias no solamente son de moda, ¿no? Hay tendencias de todo tipo. Hay tendencias económicas, hay tendencias de todo. Señor Santiago, ¿qué ibas a decir? ¿Qué más? ¿Cómo es la reflexión de la sociedad, de la economía, de la economía? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? genera cambios en todo, lo que la economía genera cambios en todo, en la forma de que ustedes se vistan, en la forma de que ustedes se alimenten. Entonces, por ejemplo, la gente ahora, la tendencia orgánica. No, no es ninguna tendencia, es comer leche sacada de la vaca. Lo que hacían nuestros abuelitos, pero entonces como todo es moda, le tienen que poner algo como que suene súper chiqui, súper elegante, orgánico. El tomate que se siembra y se recoge sin ningún fertilizante, eso es orgánico, no es nada más, no es la historia de nos inventamos, no, no, no. Todo el abuelito de nosotros comía orgánicamente, todo va y todo vuelve. Nosotros sufrimos mucho porque nosotros no tenemos ni primavera, ni verano, ni otoño, invierno, pero el resto del mundo sí. A mí me toca hablar con un lenguaje súper básico y sé que hay muchos que van a decir este bobo, pero porque hay de todo tipo de personas acá y lo más importante, tienen que tenerlo claro que esta conferencia primero que todo era para artesanos. Entonces, la primavera-verano es una estación, el otoño-invierno son estaciones. Nosotros no tenemos estaciones, nosotros somos una cultura híbrida, sin estaciones, nosotros somos una cultura donde lo único que tenemos es Bogotá, que es lo más cercano al otoño, y el resto somos calentanos. Y es una realidad, o sea, somos primavera-verano. Pero el resto no, somos de chancla y de bermuda y de la gorra, y esa es la primavera-verano, el full color. Y lo tienen que tener claro que tenemos… el resto del mundo sí tiene estaciones. Y la moda, las tendencias se surgen por las estaciones. Mientras que nosotros somos todo el año igual, y acá se les ocurre decir que estamos en verano porque sale un poco el sol en Bogotá, con este clima tan bipolar, o en la costa porque llueve está haciendo invierno. No, siempre tenemos el mismo clima, nosotros no tenemos esos cambios de climas tan drásticos, y nos generan esos cambios de climas, nos hacen los cambios de climas, nos generan cambios de temperamento y económicos. El resto del mundo sí. Por eso nosotros somos una cultura tan zancocho. ¿Por qué me van a decir qué tan zancocho? Porque somos híbridos, nosotros no sabemos de dónde venimos, nosotros no sabemos si somos 100% españoles, no somos. Afrodescendientes, no todos. Indígenas, nos da oso decir que venimos de indígenas. Al final somos una mezcla de cualquier lugar del mundo. Que nacimos en Colombia, en un país privilegiado, el mejor secreto guardado del mundo, que no lo sabemos vender y como no nos sentimos orgullosos, todos queremos ser de Miami o gringos. Una vez estaba con una clienta y me dice, yo cuando chiquita, ella nació en Villanueva, Guajira. Y entonces ella le decía a sus amigas, porque ella estudiaba en un colegio muy elegante, en Barranquilla, le decía, yo nací en Miami. Y ella bien criolla había nacido en Villanueva, Guajira. Pero como nosotros no tenemos la capacidad de sentirnos orgullosos de lo que somos, entonces no somos capaces de explotar eso. Por eso nuestros productos siempre se quieren parecer a un lugar o a un país que no somos. Por eso nuestro gran problema, porque siempre queremos ser Milán, New York, Miami, México, todo menos colombianos. Y en ese momento que busquemos nuestra propia identidad, vamos a lograr que nuestros productos sean competitivos a nivel mundial, porque no tenemos identidad. ¿Cómo ha logrado Silvia Cherassi? Y por ahí está una amiga mía muy importante, Guayú. No sé si ya la sacaron para el otro. La mona, que esta pelea ya la tuvimos. Silvia Cherassi cogió, pues no mentiras, Silvia Cherassi, las mochilas Guayú las reinterpretó y les puso Swarovski. ¿Cómo se logra volver competitiva en el mundo cuando ella empieza a contar historias? Cuando cuenta que en un lugar, en el desierto, hay unas mujeres indígenas que se llaman Guayú, que hacen unas mochilas, que baja la araña sagrada y les enseña a tejer, y la magia del Swarovski le da el brillo para la noche y logra vender una mochila en mil doscientos dólares. Por vender la identidad colombiana. Y eso no está mal, pero lo está haciendo, supo hacerlo muy bien. Y ahora, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la ciudad más conocida de Colombia? Cartagena. ¿Cuál es su nueva colección? ¿Qué imprime en las telas? Cartagena. ¿Las calles de Cartagena? Ella dijo, claro, no es hacer solo chifón y seda y la misma organza que vendemos todos. No. Es como reinterpretar nuestra cultura y llevarla a la moda. ¿Qué está haciendo Francesca Miranda? Cartagena, cogió la cultura indígena y la lleva a sus textiles. Sí, la imprime en Milán y se da cien por ciento, pero lo que lleva es a extraer de la cultura colombiana y llevarla para el mundo. Su nueva colección que presenta en dos semanas en Colombia Moda está inspirada en los muiscas. Porque esa es, si ustedes no empiezan a trabajar con nuestra propia cultura, nunca van a ser competitivos a nivel global. Ténganlo claro, la competencia no es el diseñador que tiene al lado sentado, la competencia es el mundo entero. O sea, no es que yo compita con ustedes, no, ustedes no son mi competencia, mi competencia es el resto del planeta. Porque mientras que estamos acá sentados, si oyen Don Bobo hablando, el resto del mundo está generando productos nuevos, el resto del mundo está generando nuevas experiencias y el resto del mundo se está dando que Colombia es el país donde tienen que invertir. Y claramente los españoles nos volvieron a colonizar. Es que no lo crean, todas las empresas del Estado son españolas ahora. La moda también está colonizada ya totalmente. Para el resto del planeta somos un estrato 3-4 y somos los mejores compradores que existen. Acá no hay pobreza, acá el cuento de, ay, no, el sueldo, el mínimo. No, Sara, el día de su apertura en Colombia es el Sara que más ha vendido en el mundo, habiendo 1.200, 1.300 en el mundo. ¿Somos pobres? H&M llega a Colombia. Dolce & Gabbana llega a Colombia. Todas las marcas están llegando a Colombia, claramente no son sus marcas más premium, ¿no? O sea, acá todo el mundo dice, ay, es que hay Carolina Herrera. No, es Carolina Herrera la barata. Sí, todo el mundo, ay, compré en Carolina Herrera, se gastan. Carolina Herrera vende 1.900 millones de pesos al mes. Ay, no hay plata. Hay mucho dinero en Colombia. Lo que pasa es que como nosotros no sabemos vender nuestros productos, no nos sentimos orgullosos, entonces nosotros preferimos ir a comprar a Carolina Herrera, CH, o sea, su marca barata, y decir, ay, tengo un Carolina Herrera. Y todos orgullosísimos. Y terminamos siendo una valla de algún diseñador mundial. Y el resto del mundo, en cambio, se siente orgulloso de comprar una mochila Wayu. ¿Por qué la experiencia de generar productos con identidad? Porque la gente necesita contar historias. Es diferente llegar a una fiesta con una cartera, Louis Vuitton, o como lo quieran llamar, o Prada, o Carolina Herrera, que todos tienen la misma cartera porque todos tenemos el mismo poder adquisitivo. ¿Y qué historia va a contar? Ah, no, sí, la misma. Ay, la compré en la quinta avenida de Nueva York. Ah, jaja. Cambio yo, llego a una fiesta y cuento que tengo una mochila Wayu, que es tejida a mano, que la araña sagrada me enseña a tejer de forma circular. Estoy contando una historia, que son unas mujeres que viven en un desierto, que al lado de una sierra nevada. Esto para nosotros es común, pero cuénteselo a un gringo, a un alemán. Ellos se derriten por uno. Cuando yo cuento las historias de mis pulseritas y les cuento, son los ojos de Dios. Que me regaló el pueblo sagrado Kansá en Nueva York. Esta gente es como, ¿qué? Los ojos de Dios en la mano de este man. Y el pueblo sagrado. Y yo les cuento, después de la toma de Yahé, claramente cuando les cuento que es un alucinógeno, entonces a ellos les parece más divertido porque dicen, drogas, sí, yeah. Entonces ven mil colores y ven mil emociones. Para ellos es una experiencia diferente. Acuérdense que ellos tienen una vida totalmente plana, diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, si ustedes les cuentan que hay unos indígenas que meten Yahé o que consumen Yahé, pero que van a alucinar y que van a ver mil colores y que tienen que vomitar y que la experiencia, que se van a limpiar, todo esto para ellos es totalmente diferente. Estas son las experiencias que ven en el mundo. Y nosotros nos da oso decir que somos colombianos. Por eso es tan importante, sí, mirar el resto del planeta, mirar las tendencias, las megatendencias, tener en cuenta lo que está pasando en el mundo. Pero lo más importante es que empiecen a analizar lo que está pasando con sus productos. Y a mí me parece tan chistoso que todos los diseñadores, es que me copió. El artesano, es que la señora del lado me copió. Siempre es el problema de la copia. ¿Cuál que nos copia? Ya todo está inventado. A mí nadie me venga a decir que ya el vestido está inventado, el blazer está inventado, los jeans están inventados, los zapatos están inventados, la mochila que hacen está inventada, el fieltro está inventado. El tejido está inventado, todo está inventado. Lo único que tienen que buscar es que cada uno y su producto tenga una historia que contar y una experiencia que vender. La mayoría no sabe vender su experiencia y no sabe vender sus productos. Porque lo que venden es una necesidad de, ah, yo vendo zapatos, si les gustó bien, si no, no. Pero no saben vender lo que está pasando. ¿Por qué son importantes las tendencias? Porque vamos a ver lo que pasa en el mundo para adaptarlo a nuestros productos. Adaptarlos, no copiarlos. ¿Por qué Brasil es tan exitoso? Porque Brasil mira al mundo, adapta a su cultura. Colombia hace, mira al mundo, copi y pega. Y es una realidad. ¿Qué pasa con el sistema integrado Transmilenio? Bogotá maravilloso funcionó. ¿Cómo se les ocurre a este gobierno o al gobierno de Manizales ser tan brutos y poner un Transmilenio en una ciudad donde todo el día está así? Lo más costoso del Transmilenio o del sistema integrado o del bucecito es el fuelle. Vale 25 millones de pesos. En una ciudad como Manizales todo el tiempo va a estar así el fuelle. O sea, ¿cuántos meses va a durar? ¿O así? Pues nada. Pues porque no miramos cómo adaptarlo a cada cultura. Ahí funciona, en Bogotá eso, en Cartagena eso, metemos a todo el mundo que suda ya en el Transmilenio. Y es que nunca pensamos en cada experiencia y en cada ciudad. Nunca pensamos en cada negocio. El otro día me invitaron a hacer una pasarela en el Grand San, en San Victorino. Todo el mundo me decía ¿Cuántas veces querrás prestando su marca para el Grand San? Yo decía ya quisiera tener yo un puesto de venta en el Grand San. Hubiera llegado en un Audi aquí parqueado en un helicóptero así fresco. ¿Por qué así se vende? Ese es el mundo real. Cuando piensen en masivo, porque es que también tenemos un problema muy fuerte, no pensamos en masivo. Siempre pensamos es que yo quiero diseñar para estratos cinco o seis y ya. Pero no somos capaces de pensar que el dinero en serio está en las masas. A mí cuando me dijeron ¿Vas a diseñar camisetas para el Grand San? Yo decía lo máximo. O sea, yo me imaginaba que al fin iba a poder vestir a más de treinta personas. Sí, esa es la realidad. Sí, ay no, tan elegante él. Sí, bueno, sí, visto a la reina Sofía, a la no sé quién. Ay, Madonna tiene mis productos, Britney Spears. Ay, bla, bla. Sí, ¿y eso para qué me sirve? Eso no me hace facturar más. En cambio, si tuviera un puesto en el Grand San, estaría millonario. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Por el ego que tenemos, que nos permitimos hacer negocios masivos y lo que funciona ahora es lo masivo y quién compra es lo masivo. Al día siguiente que salí en el noticiero diciendo no, la democracia, la moda, me estaba escribiendo todo el mundo yo quiero sus camisetas y yo decía esto sí es el negocio. Le es la realidad, pero porque el ego no le permite a los diseñadores y a las personas hacer productos masivos. El mundo entero no crean que Carmen Herrera vive de su vestido alta costura, Carmen Herrera vive de sus perfumes y sus gafas. ¿De qué? Del producto masivo. Así que no solamente piensen en el producto para un nivel sociocultural alto y económico, piensen cómo hacer un producto que le llegue a todo el mundo, a todas las masas. Bueno, ya voy a hablar ahora sí de las tendencias para que no se aburran. Entonces tenemos Racional, Real, Creado y Eden. Son cuatro mega tendencias para la primavera, verano 2014. Esto es lo que van a ver que se presenta en pasarelas en este momento en el mundo entero. Esta es la sensibilidad que está ocurriendo. O sea, Colombia Moda, Cali Sports Show, todo el mundo presenta esto para tener en venta sus productos en marzo del próximo año, cuando empieza la primavera, el verano. O sea, no es para que hagan con esta paleta de color, con esta tendencia o con esta sensibilidad ya el producto, sino que van a ser muy inteligentes y van a sacar su colección primavera-verano para que sus compradores del próximo año o sus compradores ahora para que tengan en todas las tiendas el próximo año. El resto del planeta tiene la primavera-verano y el otoño-invierno. Entonces, ¿cómo funciona la primavera y el verano? Entonces, todas las tiendas sacan en febrero, marzo, la ropa que van a vender para todo el verano y para toda la primavera. Así funcionan los productos. Entonces, uno tiene que tener cuenta que uno tiene que sacar colecciones, que es una colección donde uno saca una historia, donde uno saca un concepto. La gente siempre dice como, ay, ¿por qué sale Juan Pablo, sale el diseñador súper baboso diciendo, me inspiré en el mar y en las estrellas para hacer esta colección? Mi paleta de color es el agua. Siempre tiene que haber una historia que contar detrás del producto, no es por un gusto. El producto no está diseñado para cada uno de ustedes. el producto está diseñado para alguien más. Si me gusta a mí, el producto entonces no está bien hecho, le tiene que gustar, es a mi cliente, que es el que va a comprar. Si a mí en este momento me dijeran que voy a tener un puesto en el Grand San vendiendo camisetas, sería el hombre más feliz del mundo. Y a mí no me gustan las camisetas, las aborrezco. Pero podría vender camisetas todo el resto de mi vida. Y así es la vida, y así es el negocio. Empezamos con lo racional. Tanto estudiar, tantas matemáticas, y pensamos ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve también para diseñar. Esta inspiración o esta mega tendencia nos lleva a todo lo que tiene que ver con lo racional, las matemáticas, donde la modulación, donde todo lo que analizamos, donde un módulo suma a otro para generar el origami, esta tendencia viene muy fuerte. Son varias mega tendencias donde cada uno escoge la que más le funciona para su cliente. No es que todas nos van a funcionar. Hay algunas que sí, dependiendo de la sensibilidad. ¿Cómo la podemos utilizar? La podemos utilizar en los estampados. ¿Cómo jugar con las telas, con los tejidos? ¿Cómo jugar con las diferentes formas? Jugando con la matemática como el principio básico. Cuando ustedes generan una colección o un producto, siempre tiene que tener una tendencia y una historia detrás. ¿Por qué no las telas o los productos que hagan tienen que tener una base para generar ese producto? No es porque me nació o porque hoy soñé que eso se iba a vender. No. Siempre tiene que haber una investigación para que el producto funcione. El producto, cuando tiene una investigación, es un producto sólido y se vende. Cuando un producto no se investiga y no cuenta una historia o no tiene algo sólido, es un producto que no se va a vender y es un producto que no funciona muy bien en el mercado. Racional es cuando, ¿se acuerdan cuando uno aprendía la proporción áurea, el pi? Todo esto que uno dice que para qué me sirve esto, también sirve para diseñar. Uno puede diseñar a través de las matemáticas. Uno puede diseñar a través de la proporción áurea. Cuando veía esta tendencia yo decía, yo sí decía, ¿para qué en la universidad me enseñaron eso? ¿Para qué en el colegio me enseñaron eso? Pues sirve para que generen un producto a través de esta teoría o de esta información que tienen desde pequeños. Lo orgánico no solamente es las formas de la naturaleza sino también es lo que nos lleva a inspirarnos como las abejas, cómo las cosas de la naturaleza nos pueden llevar y también tiene una proporción. La naturaleza todo está totalmente proporcionada. El pit, o sea, cuando decimos ¿para qué nos sirvió la proporción áurea? Pues le sirve para generar una colección, le sirve para generar un producto no solamente para pensar que perdimos el tiempo viendo el álgebra, no, le sirve para generar un producto sólido con una tendencia que viene muy fuerte que es todo lo que tiene que ver inspirado en la modulación, el origami y la repetición de un módulo. Aquí es cuando les hablo de la proporción áurea para generar un producto. ¿Sí se acuerdan? La naturaleza tiene una proporción. ¿Sí se acuerdan de esa teoría o no? ¿No? ¿Sí? ¿Quién se acuerda? Bueno, ¿cómo es? Lo va que lo diga duro porque él sí lo sabe. Quizás la proporción áurea es una de las formas más sencillas y a veces más rebudidas para diseñar. Usted puede tomar cualquier medida, cualquier medida, cualquiera que se le ocurra y multiplicarla o dividirla por 0,618 y va a encontrar ese número maravilloso que le genera una proporción y está representada en esas gráficas que tú tienes ahí. 0,618 el número divino, el número que encontramos, mírense la mano en este momento, su falange proximal es una proporción áurea de su falange media y su falange distal, 0,618 podrían medirlo. De hecho, un diseñador industrial generó un compás, yo no sé si él estará por acá, un compás de proporción áurea y él es profesor de aquí. Buscar ese compás de proporción áurea y ya tienen elementos para trabajar en telas, maderas, metales, solamente con eso o multiplicando, 0,618 y ya. Pero bueno, eso va más allá, pero… Bueno, muchas gracias, Ben. Todos sabemos, es que tiene que ser participativo si no nos vamos a dormir acá, porque tienen que hablar todos. Ben, ¿qué es lo que nos enseñan en la universidad si sirve para algo? Esto nos sirve para diseñar no solamente textiles, maderas, todo lo que genera un nuevo producto. Es muy fuerte la impresión gráfica en los textiles para generar formas, siluetas, para adelgazar, para engordar a una persona, para generar nuevos volúmenes y a través de la proporción áurea ustedes pueden hacer un diseño diferente. Lo pueden encontrar en los pisos, en la cerámica, en sus propias manos, en todo lo que tienen alrededor. Esta tendencia es muy, muy fuerte, siempre viene, que es el origami. ¿Se acuerdan cuando uno jugaba con papel cuando chiquito? Haciendo el pajarito, la ranita, muchos diseñadores y esto es una influencia muy fuerte oriental. Nosotros nunca investigamos, nosotros nunca buscamos nuevas formas, siempre nos quedamos con los básicos o con lo más sencillo. La posibilidad que nos da el papel de investigar también nos da la posibilidad de cómo llevarlo a otros nuevos materiales. ¿Alguno hace investigación? ¡Sí! Levanten la mano. ¿Cómo investigan? ¿Libros? Google, ¿qué más? ¿Cómo investigan con sus propios materiales? ¿Qué más? ¿Con los animales? ¿Qué más? ¿Qué tímidos son? El origami es una tendencia muy fuerte, lo pueden llevar desde la moda a cualquier producto, lo pueden llevar a la joyería, lo pueden llevar a cualquier material. Y es a través de la experimentación, claramente de las formas, del papel, se puede llevar a cualquier elemento. una vez en una pasarela en Brasil, un diseñador hizo toda una pasarela en origami y al final de la pasarela todas las modelos se destruyen los vestidos. Y el impacto para la gente era más fuerte. Sí, la pasarela era impresionante porque el señor había trabajado como años para hacer cada vestido y todo lo había cortado. pero él quería generar una experiencia diferente en el público y todas las modelos al final cuando salen a dar las gracias del público destruyen todos los vestidos. ¿Ustedes generan esas experiencias en su consumidor? ¿Eso para qué? Eso con que venda una mochila está bien. con que venda un par de aretes está bien. ¿Cuántos exportan? ¿Qué es exportar para ustedes? ¿Legalmente? ¿No es coger una maleta y llevar? No. No es que la amiga me dijo tres amigas me llevaron tres mochilas a Nueva York y tres aretes. No, eso no es exportar. Es cuántas cantidades reales venden en otros países. ¿Cuánto venden en otros países, Cristina? ¿En una maleta? Ah, ok. Eso no es exportar. Eso está siendo ilegal. No, lo estoy molestando. Lo que pasa es que tenemos que tener claro que cuando hacemos un producto no solamente lo vamos a vender en un país como Colombia sino lo tenemos que vender para el mundo entero. Cuando vamos a una feria uno tiene que buscar que en la feria haya compradores internacionales, personas que le hagan facturar a uno y exportar es que vendan cierta gran cantidad de sus productos para el mundo legalmente. Que lo lleven por una vía legal, unas cajas, llega FedEx, se lo lleva, un señor lo legaliza en otro país, eso es más legal. Cuando uno habla de exportar y uno dice es que vendo o vente en París, eso es llevar una maleta a un producto y representar una mínima cantidad del producto. Algún día Cristina va a exportar por todo el mundo sus productos tejidos y Cristina cada día va a explorar más con el origami y con nuevas cosas, ¿verdad? Real. Esta tendencia es súper divertida y es la tendencia que todos tienen ahorita a la mano. En este celular hay un programa que se llama Instagram. Ah, bueno, como ahora todos somos fotógrafos, todos hacemos videos, todos somos modelos, todos tenemos una vida feliz, todos tenemos Facebook, todos tenemos una vida plena. entonces hay un programa de fotógrafos y a uno le tienen filtros, le reducen, le suben, le bajan, uno se ve más bonito, más bronceado, puro efecto. Esta tendencia está basada en eso, está basada en el Instagram, está basada en tomar un momento, los momentos real de una felicidad que para mí es muy falsa. Cuando todos vendemos en estas redes sociales estoy feliz con mis amigos, estoy viajando, estoy comiendo, estoy… y ahora no solamente pueden montar fotos, sino videos. Cada día la vida privada de las personas es más pública, cada día la posibilidad de que ustedes conozcan lo que está pasando con su exnovia, su exnovio, eso que más les gusta a todos a ver, ay, si esto se volvió a cuadrar. Claramente lo que más le duele a uno es que le pongan una foto, feliz, abrazados, así en la playa y uno solo en su casa. Esa es la día real. Esta tendencia nace de esto, esta tendencia nace, es como volver al pasado, la nostalgia, los 70, es tomar esos instantes de felicidad de la gente. Por eso se llama real. para mí es un poco falsa porque son momentos donde nosotros le queremos mostrar al mundo una vida que de pronto no tenemos. Esta tendencia viene muy fuerte, está inspirada en los 70, está inspirada en los tejidos, está inspirada en el hombre y en la mujer de esta época. ¿Quién vive en los 70? ¿Cómo era? Cuéntenme. ¿Qué? Pero yo no sé, yo soy modelo 80, cuéntenme. Cuente, Cristina, ¿qué era? ¿Qué más? Aparte de las drogas, ¿qué más había en los 70? ¿Qué? La llegada de nueva música, la ropa como era. ¿Uno por uno? ¿Cómo era? Psicodélica. ¿Era una época feliz? ¿Ustedes fueron felices en los 70? Bueno, entonces por eso la inspiración de los 70, ¿no? es una realidad de felicidad, es un momento de una época donde la gente vivía feliz y es muy fuerte esta tendencia en todo el consumo, la nostalgia, el pasado siempre fue mejor o revivir esos momentos donde la familia, donde la unión, donde las drogas, la libertad, la música, la ropa, yo me la hacía, las plataformas, todo lo que podía utilizar, iba a la universidad, tiraba piedra, bueno, mil cosas que podía hacer. Esta es esta tendencia, real se llama, es una tendencia mezclada con algo de innovación que es el Instagram, que es un programa o una aplicación que tienen muchas personas en el celular donde yo ya les tomé una foto y en el resto del mundo los están viendo que estoy hablando con ustedes. así es real. ¿Cómo era? La gente era muy fresca, no había exceso de maquillaje, era como más tranquilos, descomplicados. ¿Qué más? ¿Rompían esquemas y tradiciones? ¿Qué? ¿Y usted bailaba todo eso? Ah, ok. Me tiene que enseñar. Esta inspiración nos lleva no solamente a los deportes, a las siluetas, a los carros, a los momentos. Yo ya estoy explorando con esta inspiración nuevos productos para mi tienda. Entonces, lo que ven arriba estoy haciéndolo con artesanos que tejen Shakiras, inspirados en esta tendencia. Esta es la tendencia real, es una tendencia de coger algún momento de los 70 esos colores y esa vida, esa alegría que muchos vivieron, que muchos no tenían límites, que muchos podían divertirse para hacer un producto ahora y actual. Las redes sociales no sólo son para vender la vida personal de cada uno, las redes sociales son para vender el producto que cada uno hace o el estilo de vida que cada uno vende. No es solamente contar que terminaron con el novio o que estoy deprimida, no. Lo más importante, las redes sociales, si lo saben hacer muy bien, es cómo vender. El otro día llegó una muy buena amiga mía mexicana a mi tienda que le habla al oído a todos los presidentes de Latinoamérica y me dijo, mira, muy querido tú, muy divertido, pero yo necesito es que tú en vez de estar contando que estás allá riéndote, cuentas de tu trabajo. Entonces, yo, bueno, sí, ahora lo que cuento en mis redes sociales es los nuevos productos que hago, cómo trabajo con mi fundación, sin necesidad de invertir mucho dinero, cómo les pido a mis clientes que cuando se vistan o cuando pongan un producto mío en su casa le tomen fotos y eso hace que la gente entienda cómo la artesanía o cómo un producto hecho a mano puede llegar a cualquier nivel. El otro día una clienta me dijo, es que yo no sé si ponerme, ahora me voy a ir, me pega, no sé si poner tus máscaras del carnaval blancas al lado de mi mansur y yo le decía, se van a ver más divinas tu casa al lado de tu mansur con tus máscaras del carnaval porque esta es la historia real y claramente complementa con el mansur. La gente le tiene mucho miedo a utilizar lo hecho a mano en la decoración. Entonces, cómo no, hay límite de tener un mansur al lado de unas máscaras del carnaval. Es igual, es arte, es una artesanía, tiene la misma historia y tiene el mismo valor. De pronto, el mansur vale 30 millones de pesos, las máscaras no costarán tanto, pero tiene la misma historia y el mismo valor y la misma experiencia y la misma importancia. edén es otra tendencia. Esta tendencia es muy fuerte, en Colombia se ve mucho porque es una tendencia donde mezclamos muchas cosas, donde mezclamos muchas, muchos colores, donde para mí cuando la vi el mejor ejemplo es el diseñador Hernán Sahar, donde él mezcla full color con muchas culturas y muchos materiales en un solamente, en una sola tendencia. Es una tendencia inspirada en la naturaleza, inspirada en el maxicolor, inspirada en el Amazonas, inspirada en la selva, inspirada en las flores, inspirada en los viajes. Es una tendencia con exceso de animal print o impresión de animal con full color donde los hombres colombianos que son tan machistas tienen que aprender a utilizar el color en la forma de vestir. La impresión, las flores, todos se llevan esta tendencia. Esta tendencia no le tiene miedo a combinar rayas, flores, puntos, un full color en una sola prenda. Bogotá es una ciudad tan gris en su moda que la gente cuando camina por la calle se ve igual y es una realidad porque todos somos muy opacos y el resto del planeta cuando sale la primavera y el verano todos se vuelven alegres. Entonces, por eso tienen, perdón ser grosero, tienen más sexo, se besan más, salen al parque, salen a la playa, salen a la fiesta, hacen muchas cosas más cuando sale el sol. Cuando están en el otoño e invierno son fríos, por eso en Suecia todo el mundo se quiere suicidar, ya lo tienen todo solucionado y todo el mundo se pega un tiro porque el día, todo el día está oscuro, entonces entran en depresión muy fuerte. Nosotros no tenemos depresión porque la lluvia no los va a deprimir al tipo de tirarse del colpatria. A ellos sí y esos estados de ánimo hacen que compren más o compren menos. En la primavera todo el mundo se quiere desnudar, todo el mundo quiere ser feliz y ser libre y en el verano más porque tengo la oportunidad de mostrar piel, tengo la oportunidad de mostrar todo el trabajo en el gimnasio, tengo la oportunidad de demostrar tener más contacto físico con la gente, puedo ir a la playa, puedo ir al mar, puedo hacer demasiadas cosas, entonces por eso la primavera siempre va a tener color. Cuando la gente todos los años pregunta, pero eso se parece a la tendencia del año pasado a las flores, sí, siempre van a venir flores en la primavera, o sea, no me inventé el agua que moja, siempre van a venir flores, siempre van a venir el full color porque la gente está más alegre y tiene la sensibilidad a utilizar más color. O cuando ustedes van a Tierra Caliente o van a Santa Marta o van a Miami o donde sea, utilizan más colores que acá en Bogotá, ¿no? ¿Sí, no? Ok. Porque el calor los hace desinhibir, ¿no? ¿No? ¿Sí? Esos son los efectos que nosotros no tenemos porque no tenemos primavera, arano, otoño, invierno. Por eso son, como nosotros somos de una ciudad tan otoñal, tan fría, somos tan grises todos. En esta tendencia es el full color, el hombre no le tiene miedo a nada, no le tenemos miedo a combinar los estampados, no le tenemos miedo a imprimir animales, no le tenemos miedo a inspirarnos para estar totalmente actual. esta inspiración es una máscara a ver, los que viajan, los diseñadores de artesanías, ¿de dónde es esta máscara? Uy, cómo saben. Esta máscara está pegada una a una, la Shakira después de tallar la madera. Esa es una inspiración de nuestra realidad Colombia, y eso es una inspiración para que ustedes lo puedan llevar a un producto sin necesidad de que sea literal. Esto puede llegar a ser un estampado de una tela, esto puede llegar a ser mil cosas más, pero no, preferimos ver el resto del mundo. Las flores, el full color, cómo combino lo wayu con lo que se está utilizando, las mezclas de materiales, la muerte, cómo se llevan las calaveras, cómo Alexander McQueen logra que todo el mundo empiece a utilizar calaveras en todo, hombres, mujeres, cómo lo imitan diferentes marcas como en Zara, en H&M, todos empiezan a imprimir calaveras, cómo en México, que son tan fuertes con la cultura de la muerte, los llevan a sus productos. A mí me parece uno de los ejemplos más importantes que ha hecho México es una marca que se llama Pineda Covalí, que la van a abrir ahorita en el centro andino. Ellos miran su cultura y la llevan a productos de moda y a productos de diferente tipo. Los venden muy bien y muy costosos. Hay un diseñador colombiano que acaba de hacer una colección exclusiva que se llama Jorge Duque para esta marca porque ellos lo invitan a reinterpretar los patrones de la cultura colombiana para hacer productos de moda. Entonces, el hombre no le tiene miedo al estampado, igualmente las mujeres, la combinación, traer elementos del pasado, las chaquetas adidas, grandes marcas, el full color, esta tendencia es muy fuerte en la primavera. O sea, que si sus productos en el 2014, en marzo, no tienen esto, pues no son productos que van a estar con lo que está sucediendo en el resto del mundo. creo, estamos en una nueva tendencia de ser espirituales, una tendencia de buscar el mar, la naturaleza. Muchos de ustedes practican yoga, hacen reiki, hacen alguna de esas nuevas tendencias de la gente de buscar una tranquilidad, de buscar la espiritualidad. ¿No? ¿Qué iba al demonio? ¿O qué? Cada día están buscando algo más, están buscando algo espiritual. Yo soy fanático de eso, o sea, a mí me dicen ve a la clase de reiki que te va a quitar el dolor de cabeza y no sé qué yo. ¿Cuándo y dónde? Funciona. Pues es dependiendo de lo que tú creas, ¿no? Porque si tú no crees en nada, pues no te va a funcionar, pero si tú crees que esta persona tiene una conexión y que la posición de las manos y todo esto te va a ayudar, pues fabuloso. Pero si tú no crees, no va a pasar. Esta tendencia está inspirada en el mar. Los colores para esta tendencia son todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con lo marino. Es como meterse a un submarino y entrar al fondo del mar e inspirarse. No es en lo básico que hay la paleta de color de las olas del mar. No. Es como llegar a la profundidad del mar e inspirarme para generar un producto. El mar tiene multicolores, tiene mil animales, tiene una fauna, tiene de todo para inspirarse. No solamente lo que vemos, sino cómo investigo para generar un producto diferente. Y no es lo literal que normalmente hacemos. Entonces, estoy inspirado en el mar y hacemos la telita con delfines saltando. No es cómo llevar un producto más a fondo. La paleta de color está llevada a los corales porque el coral es una influencia muy fuerte. Los azules, el azul rey, todo lo que tiene que ver con los verdes y los aqua son muy fuertes en esta paleta de color. ¿Ya? ¿La copiaron? Porque esto no lo voy a dejar acá. Ni crean. Así que pongan atención a todo. Cómo el mar nos inspira no solamente lo que les contaba, sino las diferentes capas, las historias que hay debajo del mar, todo lo que podemos encontrar, cómo lo llevamos a las telas, cómo lo llevamos a un producto. Esta inspiración es muy fuerte y el azul profundo en muchos diseñadores en el mundo lo están utilizando. No sé cómo lo llaman ustedes, azul rey, azul eléctrico, ¿qué más? Petróleo, ¿qué más? ¿Azul qué? ¿Qué más? turquesa creo que es un poquito más verde, ¿no? Cómo los animales de la naturaleza nos inspiran en los productos. La mitología también del mar nos lleva a generar nuevos productos, ¿no? Las sirenas, las mujeres fantasmas que están dentro del agua, todo eso nos puede generar una historia que contar para hacer un producto. lo podemos llevar a diferentes looks o experiencias. Las siluetas, los productos pueden estar inspirados en algún animal o en algún pez para hacer una cartera, hacer joyería, para hacer sandalias, las impresiones de la fauna llevadas a la parte textil nos generan nuevos productos. Sin duda alguna siempre nos olvidamos de los hombres porque nunca pensamos que es un mercado potencial y creo que es uno de los mercados más fuertes que hay. Son compradores decisivos. Un hombre cuando compra, compra una mujer llega por unos zapatos y termina llevándose una camisa o una cartera. Un hombre en cambio sabe que quiere comprarse una camisa y se compra su camisa. Un hombre de pronto no compra cada ocho días pero si compra una vez al mes hace una compra importante y es un consumidor que nosotros no miramos porque siempre preferimos hacer producto femenino y no hacer producto masculino. El hombre también está pidiendo muchos productos y está pidiendo detalles en las prendas de vestir. Las impresiones también las podemos llevar los... Ahora les voy a mostrar cómo lo racional se puede ver en producto. En empaques esto que le gusta tanto a los diseñadores industriales un empaque del rímel o de la pestañina un efero una pluma un perfume está inspirado en la matemática. Lo real la época del yin era muy fuerte en los 70 entonces cómo llevarlo a los productos. Cómo llevar toda la fauna y la flora los animales el animal print al producto aplicado como las empresas del mundo están utilizando los animales salvajes la fauna para hacer productos. ¿Qué? Porque ya no hay porque nosotros los acabamos. El credo los suarovskis lo que tiene que ver con la investigación llevado a productos. Hace poco no me tiras hace como dos años estuve en Nueva York y me parecía muy divertido que había unas calcamonías o como unos stickers que eran para que las personas se pintaran las uñas y entonces yo decía como ¿qué? Y cuando alguien me contó el caso era un señor creo que japonés que se había inventado este producto y se lo había vendido a una multinacional de farmacias en Estados Unidos donde lo venden todo el mundo lo compra no importa el nivel sociocultural o socioeconómico lo compran porque hay mujeres que todos los días quieren cambiar de esmaltes o hay mujeres que no tienen mucho dinero para pintarse las uñas porque es muy costoso entonces hay mujeres que se lo cambian o todos los días o hay mujeres que duran con este sticker por mucho tiempo entonces ahora no solamente hay eso sino hay sticker con Swarovski y brillo ahora vamos a ver nuevas tendencias las otoño-invierno hombre y mujer las sensibilidades son sentimiento el otoño-invierno o sea esto es lo que van a vender ¿cuándo? sí pero ¿cuándo? el otro año en octubre en septiembre en todas sus tiendas en todos sus almacenes en todas sus páginas en todas sus colecciones estas son las tendencias que van a ser las más sensibles o que el consumidor va a comprar más los colores son los rojos los morados algo de naranjas los verdes esta tendencia es una historia del deseo es una una tendencia del romanticismo evolucionado es inspirado en las flores en todo lo romántico es un otoño aunque no lo crean que tiene flores y tiene impresiones que es muy raro verlo en otoño y en un invierno y en un en un invierno esta tendencia es muy fuerte y muy bonita para las personas que hacen productos a mano todas las prendas son folclóricas es un folclor donde todo lo que se hace de las fiestas todo lo que se hace en los países todo lo que es tejido a mano se lleva las prendas de vestir y a los productos como todo el saber y el hacer que ustedes tienen en sus manos y en sus productos puede llegar a ser un producto totalmente comercial es la mezcla de multiculturas es lo que les contaba lo que somos nosotros multiculturales mientras que en países como en Chile hay tres o cuatro técnicas artesanales o muy pocas comunidades artesanales ¿ustedes saben cuántas hay en Colombia? infinitas ¿cuántas aprovechamos? ¿cuántas trabajamos con Cartago bordando? ¿cuántas trabajamos con San Jacinto en los textiles? ¿cuántas trabajamos con la joyería filigrana? nunca hay esa combinación de toda esta cultura y multiculturalidad para hacer un producto esta tendencia es muy fuerte en productos se puede ver florales típicos en en todo en la en los manteles en las sobrecamas en todos los elementos que ustedes quieran diseñar tiene que llevar una historia tejida un producto donde la influencia cultural y si se han dado cuenta esto es muy fuerte la utilización de las barbas en los hombres ¿sí? ¿han visto a todos los actores en las alfombras rojas con barba? ¿señor? volvió no sabemos de dónde viene pero muchos hombres en el mundo van a empezar a utilizar barba porque esto no es de los árabes o de una religión o de algún momento esto es cualquier hombre empieza a identificarse con este estilo de vida y esta influencia ¿no le gusta? esta tendencia se llama camuflaje nocturno son las plumas y todo lo que tiene que ver con la impresión de las plumas es esa mujer arriesgada y ese hombre arriesgado que es capaz de utilizar plumas de noche y de día esta tendencia o esta sensibilidad se llama quietud está todo inspirado en lo blanco creo que a muchos les va a gustar porque es una tendencia muy tranquila es un estilo de vida buscando la paz interior reflejada en los productos son los productos minimalistas son productos donde tiene una ausencia de color el blanco es lo primordial donde la gente está buscando relajarse está buscando la paz interior a través de los productos el escapismo ¿qué es el escapismo? Gaudini ¿qué más? no, ustedes son muy tímidos ¿qué? salir de la realidad escaparnos de si tenemos una realidad donde no estamos contentos no estamos felices con lo que está pasando nada mejor que escaparnos de esto a través de un producto a través de una experiencia y esta experiencia es el escapismo que es una tendencia donde huimos de esta tendencia es el disturbio silencioso es donde miramos el interior donde las personas están buscando toda esta tendencia del yoga del equilibrio de hacer reiki de hacer ¿cómo es que? señora ¿qué es eso? oyeron? sasen es una práctica budista de la escuela sotosen y es simplemente estar sentado dejando pasar dejando pasar los pensamientos las rasquiñas los dolores y soltando eso es estar acompañados con la zanga en el sendo y el sendo es el espacio donde practicamos el sasen y la zanga son las personas que nos acompañan en esta práctica es estar sentado gracias aprendimos algo nuevo bueno ya sabemos que ella sí va a tener claro cómo hacer su colección sentada tranquila en su casa buscando el equilibrio como estamos en el otoño invierno las flores son un poco más suaves ¿no? la impresión de las flores es un poco más delicada es un poco más romántica tiene las inspiraciones como esos pequeños detalles también es para los hombres la impresión floral en la ropa sé que muchos me van a mirar ya no me voy a poner una camiseta con flores pero en el resto del mundo sí el otro día estaba dictando una conferencia de Servientrega sobre la forma de vestirse de las personas y había un señor que se levanta la mano y me dice es que yo no soy capaz de utilizar una camisa rosada porque porque me siento gay y yo le dije mire usted es gay no por la camisa rosada o sea a mí no venga con ese cuento o sea si usted es gay no es por la camisa rosada o sea póngase la camisa rosada si es bien machito no le tenga miedo a el color porque él me decía es que qué van a decir mis compañeras y yo le decía qué piensa una mujer de un hombre con una camisa rosada divino entonces las flores no lo van a hacer ni más hombre ni más gay entonces póngaselas esta es algo súper bonito que se llama el fieltro ¿saben cuál es esa técnica? ¿sí? ¿no? ¿quién sabe? ¿quién sabe hacerla? ¿quién sabe hacerla? ¿cómo es el fieltro? Alicia esta es una señora que sabe demasiado así es un genio Alicia cuéntanos el fieltro no es una técnica el fieltro es un producto es la compresión de las fibras de lana que además tiene una historia como tú enfatizas muy bonita dice que un monje iba caminando por alguna parte y tenía molestia en sus pies porque tenía unas sandalias muy duras y se encontró con unas ovejas por el camino y se puso un poco de lana de las ovejas en el pie al final de la historia y del camino encuentra que esto se hizo compacto y es una aglomeración compactada por la estructura misma de la lana y bueno se convierte en la primera tela natural no tejida pues lo mismo por compresión de las fibras de lana con un medio húmedo y mucho calor la gente se queja de la lana en Colombia porque no nos funciona mucho porque no cuidamos tanto las ovejitas y todo esto pero el fieltro es muy muy bonito este producto pero muy muy bonito y la gente se sorprende por el efecto que genera uno lo puede combinar con muchos materiales lo puede poner en seda lo puede poner sobre lana lo puede poner sobre diferentes textiles así que el que lo sepa hacer hágalo porque es muy fuerte y esto hecho a mano se ve muy bonito en los productos y es un detalle que complementa los productos el éxtasis otra mega tendencia ¿qué siente cuando están extasiados? ¿explosión? ¿qué más? ¿conexión? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿armonía? ¿qué más? ¿qué más? ¿tranquilidad? cuando están extasiados ¿están tranquilos? ¿liberación? ¿qué más? ¿liberación? ¿sí? ¿qué más? ¿qué más? si yo les preguntara ¿cómo harían un producto con éxtasis ¿cómo sería ese producto? ¿qué más? fuerte impactante extasiado cuando uno está extasiado es como el yagé colores Cristina ha de saber muy bien qué otro elemento produce en los 70 el éxtasis intensidad vienen los azules los aqua los verdes el rojo o como el magenta el fucsia todos combinados en sí todos llevados a un producto las camisas de flores el estampado Santiago ¿cómo se llama la diseñadora que a través del estampado hizo una colección en tu universidad en Londres? no ¿cómo? Santiago acaba de llegar de Londres es un diseñador colombiano y es así ha estudiado más que cualquiera sobre el diseño masculino y es su especialidad ¿cómo es que se llama? ella es una diseñadora griega es una diseñadora inglesa de ascendencia griega que se llama Marika Transu y su investigación incluye la estampación digital y el patronaje para crear ilusiones y hacer que el cuerpo de la mujer se vea más delgado para jugar con las proporciones y halagar el cuerpo de la mujer cuando hablamos de la estampación no solamente nos quedamos con el proceso de mandar estampar la tela cortar no el proceso que hace esta diseñadora lo que hace es que estampa parte por parte para que cuando termina de hacer la prenda todo cuadre y hay zonas que le hacen por ejemplo entonces hay unas rayas donde hacen ver la silueta de la mujer un poco más delgada pero como a nosotros nos da pereza eso estampé tela y corte no esto sí es investigación muy seria de esta niña lo que hace es que su colección sea muy coherente y la estampación no solamente sirve para hacer pequeños productos o todo lo que hacemos comúnmente de estampar una colección no ella lo que hace es investigar y como a través de la estampación y del corte desde el patronaje logra hacer un producto final muy coherente la multiculturalidad nos lleva a que la inspiración de las mujeres en otros momentos eso que a qué lugar del mundo los lleva a ver dígame el lugar se ven que ellos no oyen así que es que ahí está lo que dices de la multicultural porque primero se ven sedas entonces cuando uno piensa en seda como que tira para oriente pero también en la parte superior de las cabezas de estas niñas hay unos tocados que lo pueden llevar uno al áfrica también hay mucho mucha flor y mucho colorido que lo puede llevar uno a la europa oriental a la a la a la hablemos de la república checa hablemos de rusia hablemos de hungría hablemos como toda esa exunión europea exrusia pues lo que era la unión soviética hay como de todo un poco la verdad eso es lo que tiene tema multicultural completamente porque cada día tenemos que tener menos miedo a mezclar culturas mezclar lugares nosotros somos muy regionalistas Lina por ejemplo es paisha paisha y los paisas no pueden ser más regionalistas a mí me parece Medellín la ciudad más innovadora más divina y todo pero más cerrados que los paisas no o sea la ciudad más divina más impresionante todo más pujante impresionante pero nosotros mismos somos muy cerrados entre nuestras culturas el cachaco el costeño el paisa el pastuso ¿no hay? ¿se acabaron? somos eso somos un zancocho y cuando aprendamos a que somos un zancocho y que todos somos iguales y que todos somos colombianos pues vamos a generar productos con esa multiculturalidad esto esto que está inspirado en los dulces no solamente es comerse el helado no es solamente comerse el algodón de azúcar sino cómo llevar eso a nuestros productos cómo se puede llevar esto a los tejidos con la lana cómo puede verse con el fieltro la paleta de color está inspirada en todo lo que tiene que ver con lo azucarado como esa tendencia dulce como si yo fuera a una pastelería como si fuera a hacer cupcakes como si fuera a hacer ponquesitos cremoso pura pastelería es como si entrara a una pastelería y me inspirara y hiciera una gran colección para hacer productos muy apastelado muy provocativo quiero aparte del producto quiero comérmelo ¿no? chévere uno que genere eso con la ropa sensual es como medio mojigata porque entonces es como rosadita pero lo que quiere es ser que apastelada dulce esto se llama lluvia de papel ¿se acuerdan cuando uno va a las fiestas y el confeti? esta es la inspiración de estos estiles cuando uno hace así y caen los confetis sobre las telas sobre el producto esto es esta tendencia como siempre hay una tendencia un poco más fuerte alegoría más oscura explora el lado más oscuro de los sentimientos del interior de las personas son las máscaras son la sobreposición de cosas lo que no queremos mostrar el encaje sigue muy fuerte filtrándose en todos los productos es el misterio es la noche en lo tejido muchos tenemos muchas máscaras es eso es la sobreposición del oculto es las armaduras es como ese lado ponqueto rockero y ahora algún rockero me pega cuando salga es como algo súper oscuro pero eso se puede llevar también a la moda y hay un grupo de personas que se siente identificado con esto muchos muchos es demasiados en Colombia una vez pasó un caso súper bonito que es en la cámara de comercio tenían que premiar a un señor porque su empresa era muy exitosa entonces no sabían no eran capaces de decir todo el mundo no y el señor que se gana el premio y la empresa que es no el señor que se gana el premio el señor hace ropa de cuero para sadomasoquista y es la que más vende en Europa o sea el señor era multimillonario pero nunca eran capaces como nuestra doble moral de decir no es que el señor hace ropa de cuero para en Rusia era multimillonario y lo premiaban entonces en ese momento la directora o director de la cámara de comercio era rojo porque era como y bueno él se ganó por una ropa que hace en cuero pero no era capaz de decir que esto era para láticos sexo fuerte que era la verdad y es que hay gente para todo y esto vendía más que cualquier otra fábrica en Colombia que tenía una pequeña fábrica pues muy pequeña toda la modernidad todo lo que tiene que ver con con los monasterios con las capas cada día es más fuerte todo lo que pasa a través de los curas a través del papa ya la Vanity Fair lo nombra como el hombre del año en Italia todo ese misterio genera una tendencia todo lo que sucede la muerte que el que el papa se fue que el papa nuevo que el papa argentino que el papa latinoamericano que iba a venir un negro que el fin del mundo todo eso genera consecuencias y genera consecuencias en los productos la inspiración de las almas de piedra haciendo referencia a las formas clásicas todo lo que tiene que ver con lo tallado si se dan cuenta literal lo que hicieron fue imprimir las telas como si fueran mármoles en estas colecciones esa es como abstraer de la cultura llevarlo a este producto el negro sobre el negro lo más oscuro el misterio la noche el día también negro las capas la sobreposición de prendas es esta tendencia y ahora tenemos el color evolucionado o evolución del color y estas son las paletas de color se las voy a dejar para que las vean y las analicen si las cámaras todos rápido ¿cuál paleta de color les gusta más? la primera la tienen clarísima todas las paletas de color la primera paleta que vemos es el color new el color piel o el color que vino muy fuerte esos colores rosados pálidos que no funcionaron muy bien en la mujer colombiana porque como no tienen un color tan blanco entonces se veían como extrañas cuando se ponían ese color tan beige o tan new cuando pase eso entonces uno no se lo pone sobre la cara sino se lo pone en una falda en un pantalón y arriba se pone otro color porque como la mujer colombiana no es tan tan blanca entonces ese color no le funciona tan bien los rosados nos vamos hacia los amarillos nos vamos hacia los fucsias los mangentas entramos a los colores rojos y los cafés la paleta de abajo en cambio encontramos todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos del mar los azules el azul profundo el azul noche el azul cobalto o el azul rey como cada uno lo quiera llamar los verdes desde el verde menta hasta el verde olivo o verde militar dependiendo de el nombre que cada uno lo identifique y en el neutral tenemos colores un poco más brillantes si se dan cuenta tienen un poco más de lurex o brillo tenemos los pálidos como palo de rosa tenemos algo de los dorados los ocres toda la gama de los plateados algo de lila nos vamos al gris hasta llegar a los negros el amarillo en todas sus tonalidades viene tanto para el 2013 como el 2014 ¿no les gusta el amarillo ¿verdad? el que de amarillo se viste de su belleza se atiene o como es el que de amarillo sale a la calle ¿qué? ¿lo desvisten como es? ¿qué? ustedes deben saber esos dichos todos los amarillos desde los más claros del amarillo pollito hasta el amarillo brillante o el amarillo más oscuro es muy fuerte en el 2013 2014 los azules inspirados en la naturaleza del mar inspirados en la tranquilidad y en la profundidad los naranjas desde el naranja muy claro como el naranja como si fuera ese naranja veteado ese naranja que le hubiéramos echado leche hasta el naranja muy fuerte o muy oscuro en diferentes gamas inspirados tanto en la naturaleza como en el sol y en las diferentes piedras el rosado imprescindible en el clóser de una mujer y el temor de los hombres encontramos desde los muy cálidos hasta el fucsia el muy pálido hasta el más magenta va como desde 2013 al 2014 este es más fuerte en el 2013 este es más fuerte en el 2014 el verde es como si le tomáramos una foto desde arriba al planeta y cogiéramos esos verdes para sacar una paleta de color y esa mezcla del mar y de los océanos las plumas la naturaleza nos lleva a sacar estos verdes el verde es uno de los colores más fuertes este año pero sigue muy fuerte para el próximo y más en Colombia cuando los colores se demoran un poco más en llegar y que la gente los asuma y los sienta parte de a mí me parece muy bien lo que está pasando en Colombia con la invasión de las grandes marcas porque eso nos ha enseñado a ser competitivos y eso nos ha enseñado que si ustedes no sacan mínimo cuatro colecciones al año en cualquier cosa producto o lo que hagan tienden a desaparecer por eso las marcas colombianas tienden cada día más a desaparecer porque no estaban preparadas para sacar colecciones cada temporada y ahora se inventaron Resort se inventaron otras temporadas más para sacar más colecciones y el mercado en Bogotá si ustedes van en este momento a Zara o Máximo Dutio o toda esta misma empresa que son unos panameños que se vuelven ricos a través de nosotros es una marca española pero la franquicia para Colombia es panameña los dueños ellos tienen diferentes grupos de marcas que están en toda la zona en la 82 bueno están en todos los centros comerciales pero en la 82 específicamente ustedes encuentran que la gente dice no, no voy a entrar a Zara no voy a comprar esa ropa de mala calidad entran a Máximo Dutio es para el mismo bolsillo entran a Nike de esa tienda es para el mismo bolsillo entran a Beska es para el mismo bolsillo es el mismo dueño toda la calle o sea el único colombiano que creo que está es Estudio F de resto es el señor panameño y ese es el mercado y la gente está aprendiendo que las vitrinas ahorita hay vitrina o sea que uno tiene que vender a través de una vitrina que uno tiene que especializarse que hay personas especializadas en vitrina en vitrinismo si usted no sabe poner una vitrina no sabe vender su producto el producto no se vende bien si usted no lo sabe exhibir en una feria en Espartesanías o en una feria donde vayan en el hogar o donde ustedes vendan su producto si usted no lo sabe exhibir es un producto que no se vende es supremamente importante la exhibición el empaque y la historia que venden a través de todo lo que conlleva un producto no es solamente yo hago un producto bonito y se tiene que vender no cómo lo vendo y cuál es la estrategia que tiene detrás para vender este producto los materiales en la parte racional tenemos todo lo que es cómo buscarla que con los materiales podamos hacer el origami que podamos hacer el pi que podamos hacer todas estas ecuaciones matemáticas en los materiales en maderas en todo lo que ustedes sepan hacer pues acá están como los tipos de materiales para la utilización en moda el jersey bueno todos los tipos de telas que uno podría utilizar en los materiales en la parte real lo que vemos son más tejidos la explotación de los tejidos como el macramé como los tejidos en telares horizontales o telares verticales eso no solamente lo podemos ver para los productos de moda piensen que también lo pueden llevar a sillas a decoración a cojines a otros productos la moda siempre es el pionero para los demás productos y para los demás elementos todo lo que es tejido todo lo que muestra el full color el miedo no a combinar esto es para estos materiales ¿en qué nos estábamos inspirando? en el mar ¿no? entonces ¿qué sentimos? esas texturas ¿qué puede generar esas texturas? un material diferente un bordado un volumen los plisados los materiales para el otoño inviernos con las texturas densas como si fuera una niebla los bordados artísticos y las pieles elegantes así no lo queramos mucha gente en el mundo sigue utilizando pieles para hacer productos este es los estampados gráficos a través de la fortaleza artesanal las telas pintadas a mano el batik los bordados las miles y diferentes técnicas que se pueden hacer con un textil y explorarlos el fieltro para los abrigos las texturas muy suaves el tacto minimalista las siluetas las siluetas o las texturas como si fueran telas deportivas la utilización la utilización de los estampados gráficos en mínimas cantidades para ese otoño que son las flores muy pequeñas el fieltro la combinación de materiales y esos colores muy cálidos o muy pasteludos el fieltro que parezca como si fuera alegre el toque pegajoso que está inspirado en todo lo que vimos de los dulces y la alegría o sea que los materiales cuando uno los toque sienta algo diferente sienta una experiencia porque las experiencias no solamente es visual sino tiene que tener todos los sentidos para generar que el producto sea más vendible no olviden estampar y buscar sus propios estampados ahora es muy fácil estampar en los textiles es muy fácil estampar sobre muchas materiales no le tengamos miedo como antes que teníamos miedo de estampar las telas teníamos miedo o solamente preferíamos ir a comprar una tela estampada y la utilizábamos ahora cada diseñador o cada marca está buscando estampar o está buscando su propia identidad a través de de su grafismo o de la parte gráfica muchos diseñadores gráficos le tienen miedo a dedicarse a esto y en el mundo da mucho dinero generar telas o la parte gráfica para impresión como vimos los materiales como esa tendencia es más oscura son materiales más pesados todo lo que tiene que ver con lo escultural con lo figurativo con los volúmenes con el encaje el encaje viene muy muy fuerte para hombres y para mujeres y las texturas ¿qué vamos a estampar en estas colecciones? vamos a estampar como si fuera el mármol vamos a estampar la parte gráfica de algunos momentos de época todo lo que tiene que ver con lo tallado con figuras y todo lo que es encajes y lo que vemos en las calles y en las pasarelas son estampados de hojas de momentos del mar de siluetas de como si fuera a mí me trae a la cabeza la imagen de arriba a la derecha esas guayaberas que vendían en la playa en Santa Marta los marcos de las gafas y en los productos los hombres vienen con peinados muy lamidos los efectos de brillo en el pelo muy fuerte las gafas de plástico y de metal las gafas talladas en madera para los hombres que son tan miedosos en la utilización de carteras o maletines las bolsas o los elementos para transportar como las siluetas se dañan tanto las prendas se dañan tanto cuando uno les mete tantas la billetera o le mete los lapiceros o tantas cosas los sacos o los blazers o el vestido se dañan por el peso las monedas todo eso entonces por eso ahora los hombres siempre llevan carteras los turbantes las trenzas como amarrarse elementos en la cabeza todo esto todo esto es muy cultural africano como los elementos de sobreposición de taparnos la cabeza en las mujeres en los zapatos aquí está la matemática en los zapatos el mar y esta es la vida real y esto es lo que vemos en las calles y lo que es la moda cotidiana lo que podemos llevar viene muy fuerte las ombligueras o como la expresión de la ropa interior para las mujeres en la parte superior el cuero los tejidos la combinación de encajes los grandes volúmenes la combinación de cuadros y estampados la combinación de diferentes estampados en una forma de vestir en un estilo como ecléctico como combinar varias cosas del closet en un espacio el hombre tan olvidado los vestidos cruzados los chalecos las carteras los sobres lo militar y el azul del mar y el azul cobalto o el azul como lo quieran llamar rey es muy fuerte para el hombre en esta temporada los estampados el hombre ya no le tiene miedo al estampado a las rayas a las flores a los ácidos a los colores en las medias el hombre no tiene muchos accesorios entonces cuáles son los complementos que puede tener unas medias de color unas buenas mancornas un buen corbatín un buen peinado lo que veremos en el 2014 para los hombres en las colecciones está inspirado en un hombre real está inspirado en un hombre que utiliza estampados en un hombre que utiliza sandalias o zapatos con algún aire romano los 70 o todo lo que tiene que ver con el momento real de ese instante el jean viene muy fuerte la chaqueta de jean que tenían guardada sáquenla los productos que parecen productos de antes esos productos que parecen vintage se han dado cuenta que ahora las cámaras y todo tiene como esa silueta o tienen esas formas que parecen como si fuera el teléfono de la mamá o el de la abuelita eso el astronauta una mujer hace poco vi una propaganda que una mujer siempre quería salir preferible con un astronauta que con un con un policía no sé qué es lo que es un bombero creo la influencia de los uniformes las alpargatas el full color la influencia de las calles el brillo los muñecos los estampados y en productos podemos ver que todo lleva a una realidad acá tenemos el full color en los plásticos en los forros de los iPhone de los elementos las sillas en resinas y en diferentes materiales todo lo que tiene que ver con el brillo y el full color en la esfera del dulce como si fuéramos una dulcería todo lo que es estructura inspirado en la matemática en los paneles inspirado en un solo módulo como lo modulamos estas sillas a mí me recuerdan las sillas de antes de las abuelitas tejidas o las mecedoras esto ya es como una impresión más llevado a lo artesanal inspirado como en las hamacas en los cojines en la multiculturalidad lo africano llevado a los productos de decoración la madera es un imprescindible y los materiales como el metal y la madera son muy fuertes para hacer objetos entonces tenemos gafas de madera lámparas de madera mesas de madera la madera vuelve a ser como ese elemento importante en los objetos de diseño industrial y el origami lo podemos llevar a todos los puntos desde objetos de hogar hasta moda y ahora algo supremamente importante que tienen que tener todos claros es las tendencias de consumo algo que siempre peleo con los profesores es cuando les enseñan a los alumnos y a muchas personas y sé que muchos me van a pegar cuando les enseñan que los perfiles del consumidor son por ejemplo las edades el estrato social si es 5, 6, 4 si es una niña de 25 a 35 años joven, moderna vanguardista eso es un error esa es mi teoría no me vayan a regañar cada día las personas lo tenemos que analizar son por estilos de vida por estilos de consumidor y no solamente tenemos un estilo de consumidor tenemos muchos estilos de consumidor y una sola persona puede tener varios estilos porque durante el día puede ser una alta ejecutiva en la noche puede ser mamá en la mañana puede hacer ejercicio puede tener tantas cosas que hacer que entonces cada momento está viviendo diferentes roles o está viviendo diferentes tiempos de consumo como les hablaba el desencanto nostálgico es volver al pasado recordar es todo lo que nos trae la nostalgia es lo que nos trae desconfianza de las marcas nos sentimos como confianza en las marcas y sentimos que tenemos que como una frustración de las marcas que estamos teniendo todos los días entonces preferimos esas marcas tradicionales esas marcas que nos traen historias esas marcas que nos cuentan algo yo prefiero la marca del pasado la marca que mi mamá me enseñó a comer con rama porque esto sucede porque siempre nos gusta y más nosotros que somos una cultura tan tradicional nosotros somos muy de marcas que nos enseñaron en la casa o sea nosotros siempre fruco colgate el chocorrambo todas esas marcas siempre las tenemos en la cabeza y son marcas que es muy difícil que las cambiemos si la nueva marca no nos genera una nueva experiencia y es un consumidor tradicional es un consumidor que siempre compra las mismas marcas así que no esperen que sea un consumidor inmediato que compre por impulso la cuestión de roles es una tendencia que le quita la categoría a lo privado y a lo público o sea que ya no sabemos si es público o privado que cada día no tenemos el límite de que si es una empresa pública o es una empresa privada y eso nos está pasando mucho con muchas marcas en el mundo o sea no sabemos si la EATB es pública o es privada no sabemos si el agua de Bogotá es pública o privada así sucede no sabemos cuál es el rol definido de cada marca no sabemos si es una marca que tiene algo claro vende una historia pero sin definir su perfil es muy difícil ponerle a este tipo de consumidor una etiqueta Austero Cool es el nuevo consumidor que compra racionalmente es el consumidor que ahorra porque tiene miedo a la crisis que estamos viviendo todos los momentos como estamos en crisis económica todo el tiempo y todo el tiempo el gobierno dice estamos en crisis y el mundo entero está en crisis y España está en crisis y Grecia está en crisis y todo está en crisis entonces es un Austero Cool o es un Austero que siempre solamente compra lo necesario y él se siente cómodo y él se siente bien haciendo esto o sea y le cuenta a la gente que no compra en exceso sino solamente compra lo necesario lo que se necesita y lo demás lo ahorra para el tiempo de crisis y la neutralidad libre es un consumidor que maneja su intimidad que busca el equilibrio que es un consumidor que busca lo que le contaba es ese consumidor que hace yoga es un consumidor que busca sentirse bien con su espíritu que más que alimentar su exterior alimenta su interior y este consumidor es muy fuerte por eso cada día la gente hace más clases privadas de yoga tai chi todo lo que me han contado porque necesita alimentarse cada vez más su interior que su exterior las nuevas divisas es un consumidor inspirado en formas de riquezas una nueva o sea la riqueza no solamente es el dinero físico sino son otros elementos que este consumidor los productos le dan estatus hay muchos personajes que necesitan a través de sus productos mostrar que tienen un estatus por eso una cartera de una marca muy fuerte por eso un celular grande una tabla bueno muchas cosas y el off para el on o el prendido y el apagado es la experiencia reales para alimentar las experiencias virtuales esto es lo que tiene que ver con google facebook twitter twitter no sé como lo quieran llamar todas estas páginas que alimentan la vida de los demás y es la forma de vender de estos consumidores y es por donde compran todo es a través de internet y es muy inmediato y este consumidor inmediatista es el que busca compra y toma la decisión en internet nosotros no somos grandes compradores de internet en Colombia aumentado pero cada día llegan más páginas de internet donde venden productos la gente está cansada ya de perder el tiempo de ir de compras entonces prefiere traer de cualquier lugar del mundo un producto y la tecnovida es hace unos años se hablaba de la obsesión como aquel interés desafiante para controlar todo es todo lo que tiene que ver con cómo controlamos a través de la tecnología cómo controlamos la vida de todo el mundo a través de todos los productos tecnológicos es un consumidor que vive a través de la tecnología y muchos de ustedes vieron a través de la tecnología siempre quieren lo último para estar para consumir para comprar por eso cada día sale un celular con 3X H J no sé qué pero es el mismo celular solamente que ahora es blanco y tiene una pantalla más grande pero enseguida salgo y lo compro iPhone 4 5 no sé tiene las mismas funciones pero necesito tenerlo porque mi necesidad es tenerlo último en tecnología estas son las páginas que pueden visitar de las megatendencias y los invito a que visiten a Juan y Sasa tendencias de consumidor donde van a tener más claro todas estas tendencias de consumidor y donde pueden encontrar todas estas tendencias porque para mí también es importante que ustedes investiguen y que no se queden solamente con la información que yo les doy sino también con la posibilidad de que en Google cuando esta mañana llegué y me preguntaban ¿qué vas a decir? yo decía www.google.com tendencias y ahí está todo esa es la realidad en internet está todo investigando uno puede encontrar todo lo que en este momento sucede en el mundo no hay límites tienen preguntas dudas silencio total mi pregunta está relacionada con lo que mencionaste al inicio de la masificación y de pensar masivamente ¿cómo volver masivo un producto hecho a mano? contratando muchos olleros muchos tejedores o sea ¿cómo hacerlo? no tampoco es que se van a volver el gran san cada uno de ustedes ¿no? uno puede volver un producto masivo cuando es un pequeño insumo de pronto no todo tiene que estar hecho a mano o de pronto tu producto no tiene por qué ser masivo ahí es cuando tienes que tener claro que mi producto puede llegar a todo el mundo porque por ejemplo una cosa masivo es cuando yo hago camisetas en el gran san marca lo que he hecho a mano es cuando tú vas a mi tienda y yo te hago una prenda a tu medida con una historia hecha por un artesano exclusiva para ti ahí es cuando tú tienes que aprender si quieres obtener tu marca exclusiva para cierto tipo de mercado o quieres llegarle a todo el mundo yo sé que para la joyería es un poco más difícil pero por ejemplo Mercedes Salazar lo hace le llega a todo el mundo y tiene insumo artesanal y lo que hace es como coge algunos insumos artesanales y lo adapta con la joyería y lo combina con la bicicleta y hace un producto si te has dado cuenta ella en ningún momento pone el artesano a que cambie algo sino coge las pulseritas tejidas por los cansada y a esas pulseritas les pone su arosquillo les pone brillo pero porque ya es más fácil para el artesano hacer ese mismo producto y no cambiarle la vida con un nuevo producto entonces tú le pides 100 pulseritas al artesano de esas y ella le pone su propia identidad y lo vuelve un poco más masivo masivo puede ser una 100 o sea no tienes que ser 200 claramente uno quisiera hacer miles pero es cuando dependiendo de tu producto de tu historia y de tu marca ¿alguna otra pregunta? ¿todo lo entendieron? ¿sí? bueno muchísimas gracias para mí es un placer como siempre estar acá con ustedes los espero pero prontamente y gracias por esta invitación aplausos gracias aplausos 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 Gracias.